Una palomita que tenía su nido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo lo estaba engañando Y hoy a esa paloma sentimos igual en los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te dio tu palomo y a mí me dio su querer Cerca de la puente se encuentra el naranjo cubierto de azares Una palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma también yo quisiera tener unas alas Vuelve a de mis penas y así como ella los mares cruzarás Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te dio tu palomo y a mí me dio su querer Música 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 Música